¡Suscríbete al canal! El objetivo, poner de manifiesto la emergencia climática y ser parte activa de la solución. En pocas semanas se nos iba a presentar un reto que iba a marcar el inicio de un compromiso serio con la sostenibilidad y el medioambiente. Ser el primer centro de formación profesional neutro en emisiones de Navarra. El 23 de octubre organizamos una jornada de trabajo en la que alrededor de 550 estudiantes y 50 docentes participamos en el cálculo de la huella de carbono de nuestro instituto. Representantes de Educación y la propia consejera de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra nos acompañaron. Reflexionamos sobre el tipo de emisiones que producimos. Las organizamos en alcances 1, 2 y 3. Se nos facilitaron los datos de consumo y a través de la calculadora del MITECO descubrimos nuestra huella de carbono. Y propusimos medidas para reducirla y compensarla. Como estudiantes de formación profesional, que pronto estaremos en la empresa, necesitamos ser conscientes de la responsabilidad que tiene cada organización como generadora de emisiones. Con los datos encima de la mesa, priorizamos las medidas de reducción y las organizamos en las que podíamos implantar. Como cooperativa de trabajo asociado, tenemos un compromiso con la responsabilidad social de nuestra organización. Y este proyecto ha sido un impulso para plantearnos retos y objetivos sostenibles, como el consumo de energía 100% limpia, un estudio para implantar placas fotovoltaicas para autoconsumo o la posibilidad de formar parte de una comunidad energética local. No estamos solos. Colaboramos con 5 institutos de formación profesional en Europa y una consultoría medioambiental, para intercambiar buenas prácticas y aprender los unos de los otros. Ahora solo queda poder reunirnos en los diferentes países y poner en común nuestro trabajo. Nos gustaría que otros institutos y empresas puedan replicar esta idea y contribuir al desarrollo sostenible que Europa necesita. Buenos días, soy Miguel Iturralde, coordinador de internacionalización del Centro Integrado Cuatro Vientos de Pamplona. Por problemas de agenda, no hemos podido asistir a estas jornadas, pero agradecemos de antemano al SEPIE esta oportunidad que nos ha dado para difundir este proyecto. El vídeo que acaban de ver lo grabamos al comienzo del proyecto, en el curso 2020-2021, y recoge el trabajo de difusión de los primeros meses. Nos parece que es útil para situarnos en el contexto de lo que les voy a contar a continuación. Voy a intentar explicar de manera resumida, pero lo más completa posible, el desarrollo de nuestro trabajo, las actividades de colaboración, los resultados y el impacto que ha tenido en nuestras organizaciones. Para comenzar, quiero transmitir que cualquier centro de formación profesional puede y debe tener un compromiso con la sostenibilidad y espero que en esta presentación encuentren algo de inspiración para aplicar a sus organizaciones. Sobre nosotros, decir que Cuatro Vientos es un centro privado integrado y concertado con el Gobierno de Navarra. El centro se gestiona mediante una cooperativa de trabajo asociado que tiene como socios y socias al personal trabajador del instituto. Impartimos ciclos formativos de las familias de Administración y Gestión, de Informática y Comunicaciones y de Comercio y Marketing. Además, tenemos un centro de idiomas. Impartimos cursos para certificados profesionales. Somos centro examinador autorizado de Oxford y Pearson Ville y facilitamos en general una serie de formación adicional en varios campos. En la página web de Cuatro Vientos pueden encontrar más información al respecto. Nuestro modelo educativo gira en torno a tres ejes principales. La innovación y el emprendimiento, el compromiso y la internacionalización. Respecto a la internacionalización, nuestra estrategia se basa en los siguientes objetivos del Plan Erasmus. El primer objetivo hace referencia a las redes de contacto. El segundo, a la proyección internacional. Por otro lado, tenemos las competencias profesionales y lingüísticas y también las competencias para la empleabilidad. Uno de nuestros objetivos tiene que ver con la solidaridad. Y por último, está la sostenibilidad medioambiental, que es el tema principal del proyecto que hoy presentamos. El proyecto sobre el que vamos a hablar finalizó el curso pasado y llevó consigo movilidades de alumnado y profesorado a los países socios. Pero en esta diapositiva pueden ver las acciones habituales de un curso. En este caso, las del 2023-2024. Desde estancias Erasmus a Job Shadowings, pasando por intercambios cortos con Francia, seminarios técnicos o nuevos proyectos de asociaciones. Como han podido ver en nuestro Plan Erasmus, el compromiso con la sostenibilidad medioambiental está muy presente en nuestra organización. Y este proyecto de huella de carbono para la formación profesional ha supuesto un impulso para hacerlo de manera coordinada y en colaboración con otros centros de Europa. Esto ha supuesto un paso enorme para nuestra proyección internacional. Y fruto del proyecto K-202, nos han surgido nuevas alianzas. En este caso, un proyecto COVID con universidades y empresas. Ahora vamos con el proyecto de huella de carbono propiamente dicho. Les recuerdo que es un proyecto K-202 de asociaciones estratégicas entre centros. En este caso, cinco institutos de cuatro países y una empresa consultora especializada en este campo. Para organizar la exposición, seguiré el orden que pueden ver a continuación. En primer lugar, el origen. De dónde surge el proyecto. Luego, los retos que asumimos al comenzarlo. Los objetivos que queríamos lograr. Las actividades llevadas a cabo. Los resultados que se consiguieron. Las movilidades que hubo mediante actividades de formación. Y por último, el impacto que este proyecto ha tenido. ¿Cuál es el origen del proyecto? Se dan varias circunstancias. Cuatro Vientos, después de realizar un diagnóstico de su responsabilidad social empresarial, sabía que debía mejorar su dimensión medioambiental. Y una de las medidas que se nos proponía era mediante la huella de carbono. Además, la normativa europea nos llevaba a incorporar las competencias en sostenibilidad medioambiental en los ciclos de formación profesional y forzar pequeños cambios curriculares. Por otra parte, necesitábamos impulsar nuestra estrategia de internacionalización a través de proyectos de asociaciones e intercambio de buenas prácticas, tal y como establece la Carta Hecha y la Acreditación Erasmus, llamada Carta de Movilidad. En las jornadas divulgativas de Madrid en 2019, tras escuchar las prioridades del nuevo programa, se empezó a cuajar la idea. La consensuamos con el equipo directivo. Aquí quiero incidir en que es fundamental su implicación al 100%. Y a partir de entonces, buscamos los socios, redactamos el proyecto y lo presentamos. Queremos recalcar la importancia de tener socios de confianza. En nuestro caso, era un centro con el que teníamos contacto a través de job shadowing, pero otras veces pueden ser centros con los que se colaboren proyectos y twinning. ¿Y cuáles son los retos que nos marcamos para esta asociación? Pues primero, formar en competencias climáticas al alumnado de ciclos de varias familias profesionales, aprovechando las diferentes áreas de especialización. Cualquier titulado sin competencias medioambientales no podría tener un perfil completo. Segundo, tomar como referencia el reto de reducción de la huella de carbono en aquellas organizaciones participantes, compartiendo buenas prácticas. Y tercero, favorecer un modelo de centro de formación profesional en cuya gestión estén integradas en las políticas medioambientales, que además estén alineadas con la responsabilidad social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a los objetivos en base a los cuales diseñamos todas las actividades, son los siguientes. Uno, calcular la huella de carbono de todos los centros de la asociación, y que este cálculo lo realice el alumnado con la ayuda del profesorado. Dos, elaborar propuestas de reducción de la huella de carbono, y de esta manera avanzar hacia la neutralidad climática. Tres, realizar proyectos de aula y de especialización, para reforzar las competencias medioambientales. Cuatro, un adecuado intercambio de buenas prácticas e intercambio cultural, a través de los encuentros en los países de la asociación. Cinco, conseguir la participación de las empresas con las que colaboramos en las estancias de prácticas del alumnado. Seis, una total integración de alumnado con necesidades educativas especiales y promover la igualdad de género. Y por último, diseñar políticas medioambientales conjuntas que los centros socios pongan en práctica. Se llevaron a cabo una serie de actividades para conseguir los objetivos anteriormente mencionados. Son estos. El cálculo de la huella de carbono por parte del alumnado. Se comparó entre los socios, se creó una encuesta de movilidad, se calculó la huella doméstica o las emisiones digitales, entre otras, primero en cuatro vientos y luego se replicó en el resto de centros. También se elaboraron planes de reducción, a partir del cálculo que hemos mencionado. Se instalaron placas solares, se llevaron a cabo acciones para potenciar la movilidad sostenible, también se hicieron plantaciones de árboles para compensar la huella, se elaboraron proyectos de economía circular y además hubo auditorías energéticas. También promovimos competencias verdes y hábitos de consumo mediante proyectos en el aula y siendo el alumnado parte de la solución. Se le dio además visibilidad al alumnado femenino y de formación especial en los ciclos técnicos. Se implicó a las empresas colaboradoras a través de los proyectos de prácticas y de la difusión de nuestra metodología en otros centros. También se diseñaron políticas medioambientales. Por ejemplo, con motivo del Día de la Tierra, se redactó una declaración medioambiental y posteriormente se llevó a cabo un estudio de las políticas de cada uno de los centros y una propuesta conjunta. Los resultados que se obtuvieron los voy a presentar directamente desde la web del proyecto. Si seleccionamos la pestaña de resultados, podemos acceder a una serie de materiales que permitan replicar estas actividades en sus centros. Estos archivos están disponibles de manera gratuita para su descarga. Una calculadora de huella de carbono desarrollado por el alumnado participante. Una aplicación con la que poder calcular las emisiones digitales, es decir, del uso de Internet. Un menú de acciones mediante el cual nos comprometemos a reducir las emisiones que generamos en nuestra casa. Un cuestionario para evaluar los desplazamientos a los institutos. Una guía para poder realizar una auditoría energética del edificio de manera colaborativa. Un cuestionario de autoevaluación para poder analizar las políticas medioambientales de nuestro centro educativo. Y, por último, los materiales necesarios para poder replicar el script room sobre ODS que preparamos para la actividad de Pamplona. Para mostrarles un ejemplo, aquí vemos los diferentes materiales necesarios para poder replicar el juego de escape room en sus centros. Ven que es una guía muy completa. Tiene introducción, planos, explicaciones, todo lo necesario para llevar a cabo el juego y en todos los casos vinculados con los ODS sobre los que trata este escape room. También podemos descargar una serie de materiales de buenas prácticas. Un análisis de los resultados de la huella de carbono. Un proyecto de vídeo para visibilizar la movilidad sostenible. Una propuesta de políticas medioambientales comunes en centros de FP. Una declaración medioambiental conjunta. O una propuesta para incorporar los ODS a los proyectos. Les animo a escanear este código QR y a que accedan a la web del proyecto. Desde allí podrán ver las diferentes actividades, información sobre los centros socios y además podrán descargarse estos productos de los que les hablaba anteriormente. Estas son las actividades de formación en las que hubo movilidades de alumnado y profesorado. Cada una con un objetivo principal. La primera fue en Bolzano, Italia y en esta nos centramos en el cálculo y análisis de la huella de carbono. La segunda tuvo lugar en Wolfsburg, Austria y aquí elaboramos medidas para la reducción de la huella de carbono. La tercera, que fue en Pamplona, tuvo hincapié en la colaboración con las empresas. Y por última, la cuarta tuvo lugar en Sandviken, Suecia y aquí reflexionamos sobre la gestión medioambiental en todas las organizaciones, ya sea los institutos o nuestras empresas colaboradoras. El impacto conseguido alcanza principalmente los siguientes grupos. Los institutos de la asociación en su conjunto, los y las participantes, las empresas con las que colaboramos y con las que colaboran nuestros socios. Y por último, nuestro instituto a nivel interno. El impacto en los centros socios ha sido el siguiente. Todos los centros tienen una política medioambiental bien definida. Todos han vinculado sus políticas medioambientales con su plan de responsabilidad social empresarial y con los objetivos de desarrollo sostenible. También han medido su huella de carbono, involucrando al alumnado y profesorado y han identificado medidas para reducirla. En todos los casos, los centros han reducido sus emisiones de CO2 y se han calculado las emisiones derivadas de la movilidad y se están implementando medidas para reducirlas, por ejemplo, potenciando la movilidad sostenible o compartiendo vehículo. Y el impacto en los participantes. Se han adquirido competencias de sostenibilidad medioambiental en el personal. Se han reforzado competencias clave, emprendimiento, pensamiento crítico, digitalización, trabajo en equipo, innovación. Además, se han introducido mejoras en los planes de estudio en el marco de las economías descarbonizadas. También se han adquirido una metodología para calcular las emisiones de carbono. Y se han conseguido cambios de comportamiento en los patrones de consumo y cambios en los estilos de vida de los participantes. Y el impacto en las empresas ha sido que han reforzado su vínculo con los centros de formación profesional a través de este proyecto. Además, ahora ven necesario reforzar y visibilizar su responsabilidad social corporativa, ya que el alumnado pregunta, indaga y plantea mejoras sobre estos aspectos. Y por último, nuestras empresas reciben propuestas de mejoras en el área de sostenibilidad y por parte del alumnado. Y por último, el impacto en nuestra organización, en Cuatro Vientos. Hemos tenido un gran impulso en nuestra estrategia de internacionalización y de esta forma estamos cumpliendo con el Plan Erasmus. Además, nos ha surgido un nuevo proyecto de grandes dimensiones, el que antes he mencionado, el proyecto COBE. Hemos creado la figura de responsable de sostenibilidad medioambiental y esto se enmarca dentro de nuestro eje de compromiso. Y además, Cuatro Vientos ahora es referente como centro comprometido con el desarrollo sostenible y esto es gracias a la gran labor de difusión. Entidades como el Departamento de Educación, la Consejería de Medio Ambiente o diferentes organizaciones y medios de comunicación se han hecho eco de nuestras actividades. Y con esto termino la presentación. Quiero agradecerles su atención e invitarles de nuevo a contactar con nosotros para resolver cualquier duda o para conocer más sobre este proyecto. De parte de todas las personas que formamos Cuatro Vientos, muchas gracias. Gracias.